Por estar aquí, con un puñado de besos como ha adelantado Fernández, una adaptación de un libro de Dios, Ferra y Faura, que es un escritor que yo desde muy joven en el libro vi, tenía muchas ganas de adaptar al libro. Y cuando leí este libro, la verdad es que me emocionó mucho la historia de la muerte que octava y me daba un poco la oportunidad de sacar mi vida un poco más romántico. Yo no creo en el amor, pero creo que es una película que, tanto para los que creen en el amor como para los que no creen, pienso que les va a emocionar esta historia. Y poco más, no me gustaría desvelar mucho de la película, porque la película guardamos el extremo dentro y estamos a gusto. La película por un millón de besos de la sección de competición del Festival de Cine Español de Málaga. En la mesa está el equipo de la película, en el centro su director, David Menquez, que es a su derecha la protagonista Ana de Armas, a su derecha Andrea Duro, a mi izquierda el autor de la novela original Jordi Sierra y Faura, a la izquierda de David Menquez está Martiño Rivas, más allá Alejandra, no, Mega Puntaner, ¿no? Mega Puntaner, no, pero Alejandra Oñeva. Y el, tu nombre no lo tengo aquí, Richard, Richard Chabón, Richard Chabón, actor también de la película, y en el extremo el productor Constantino Frade. Así que, tal vez si quieres iniciar, introducir un poco la rueda, está bien. La película cuando ha estado rodada, lo digo por el tema de, o si la historia no está ocurriendo en un tiempo actual y relativo. Lo digo por el tema, por ejemplo, de los móviles. Si son móviles de ahora, entonces, los móviles que salen a la turla no son móviles de ahora, entonces, pienso que si es porque la película está queriendo hacernos crecer hace tres, cuatro años, o... No, es una película contemporánea, actual, totalmente, lo que pasa es que es una película que recupera un poco las cartas del amor, los portales, los besos, y en ese sentido las tecnologías, como que nunca había en la película. Tampoco es un tema que se llama, pero sí quería dar una imagen, un poco de primer amor, quizás, ¿no? Es una historia de primer amor, ¿no? Entonces, otra película. Luego, además, yo creo que la película tiene mucho de autobiográfico. David se ha desdoblado en cada uno de los personajes que salen en la película y es una marca de estilo. Su móvil no tiene ni mensajes, ni WhatsApp, ni solo puede recibir y hacer llamadas. Por lo cual, hasta ese nivel ha llegado su implicación en la historia. Yo, de todas formas, los jóvenes, realmente, con todo esto de las redes sociales, yo pienso que se está queriendo un poco el escribir y ciertas cosas que a mí realmente me da un poco de... ...todo tiene toda la coherencia que la presentemos en las jornadas afirmando los derechos de la mujer. Directoras de Cine Español. Tiene toda la coherencia, porque efectivamente nosotros somos no solamente una ventana para visualizar lo que está ocurriendo con las mujeres en el mundo, sino también para poder visualizar lo que las mujeres directoras, como en el caso de Cristina, con este magnífico corto que acabamos de ver. Nos acompañan dos de las autoras, tanto Pilar como May, y nos acompaña... Teresa, de verdad, Teresa. Y la verdad es que estamos también muy bien acompañados por una representante de la Asociación de Medios Audiovisuales de Mujeres en Andalucía, que tiene mucho que ver con CIMA también, que es una asociación a la que pertenezco y yo creo que pertenecemos todas. Yo me he contado un detalle muy significativo porque además yo me he descubierto que también estoy en este libro como autora de documentales y cortos, y fijaos que yo me hubiera encantado conoceros a vosotras, ambas, y conocer este libro. Cuando yo era pequeña yo nací en un pueblo pequeñísimo de Toledo, y cuando yo era pequeña las mujeres no eran directoras de cine. Es que la atago a ella. Yo no podía ser directora de cine porque las mujeres no eran directoras de cine. Por tanto, es muy importante tener referentes. Qué importante es este libro que habéis escrito, de verdad. Os lo digo y os felicito, Teresa, May, os doy la enhorabuena, porque con este libro también lo que estáis haciendo es tener referentes, patrones para las chicas jóvenes. Es decir, ¿por qué yo no puedo ser directora de cine? ¿Por qué no puedo ser ministra? ¿Por qué no puedo ser...? Mi presencia aquí como representante de la Asociación de Mujeres Audiovisuales de Lucía es, por supuesto, apoyar esta complicidad, que creo que además en este acto van a entender ustedes que es clara. Primero porque hay mujeres que dicen yo tengo que aportar no solo dirigiendo, sino que tengo que aportar esa visión de la igualdad, y desde hace siete años se empeñan y siguen teniendo este espacio en el Festival de Maná. Por supuesto, el área de igualdad que apoya y que no solo lleva trabajando siete años, sino que lleva trabajando muchos años para que esto sea una realidad. Y por supuesto, el trabajo que se está presentando aquí, que es este libro. Han dicho tres cosas que son importantes. Una, que las mujeres que dirigimos y que producimos no tenemos referentes. Y los pocos que tenemos, que están en este libro, pues no los conocíamos. Entonces, cuando te preguntan a quién te quieres parecer... Entonces, es importante que conozcamos qué producción hacen, qué dirigen otras mujeres, porque si no lo sabemos, no sabemos a quién nos queremos parecer. Y además no sabemos quién queremos que se parezca a nosotras, que es el segundo tema, que tenemos que producir porque tenemos que dar nuestra mirada y porque tenemos que servir para generar esa mirada. Por otro lado, está el tema de que efectivamente hay que trabajar en los contenidos. Es decir, el tema no está solo en que las mujeres no dirigimos, o dirigimos mucho menos. El tema además es que lo que muestra la vida de los hombres a lo mejor no es el mundo exactamente que hay. O sea, es una parte del mundo con una mirada muy especial. Y si no aportamos también otras miradas, pues pensamos que el mundo es de una determinada manera. Y yo creo que las dos obras que hemos visto aquí representan cómo no solo están tratando temas de mujer, sino que se están tratando con una mirada que no siempre tiene en fase. Vamos a iniciar la conferencia de prensa de la película 321 días en Michigan, que es la décima película de la sección oficial de competición de este décimo, 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 de Ciudad de Cine Español de Málaga. En la mesa está su director, Enrique García, a mi izquierda la protagonista, Virginia de Morata, a su izquierda el protagonista, Chico García, a la izquierda de Chico está Isa Sánchez, la guionista, el productor José Carmona y José Antonio del Saz de Canal Sur, que ha intervenido en la producción de la PNB. Así que, Enrique, si quieres hacer alguna introducción para iniciar las preguntas de juez, me haría bien. Buenos días, agradeceros por la presencia y, bueno, el que estéis aquí cubriendo es por vuestro trabajo. Vale, este ha sido el primer pase que se ha hecho de la película en público, aunque no hemos estado con vosotros, pero es la primera vez que se ha visto de puertas para afuera porque, por lo tanto, para nosotros es importante, es una película hecha para vosotros, para el público. Me hace también especial ilusión un pase que vamos a tener este viernes en el centro penitenciario, que vamos a ver la película, porque es también para quien se ha hecho la película, para los internos y funciones de Halloween. Y, en general, para todos los internos y funciones de Halloween. Entonces, no sé, quisiera contar mil cosas, pero ahora mismo es un poquito más centrado en lo que me preguntéis y en donde vuestra... La película sobre ambiente carcelario. Quería hablar de ti, a la ministra, no como os habéis documentado para la historia, para darles a verosimilitud, a la documentación. Yo creo que la documentación ha sido con Issa Sánchez, por lo que yo prefiero que lo contestaría, que ha sido la Isabel, que está abajo de trinchera. Bueno, en realidad, tuvimos desde el primer momento toda la visita a la ficción para documentarnos y después el día a día de la escritura también. Y la documentación fue muy chula, la verdad. Yo creo que fue probablemente la parte del proceso de escritura la más interesante, ¿no? Porque hicimos varias, numerosas visitas de los penitenciarios. Contamos con la colaboración de ellos sin problema. Y pues para cada parcela que necesitábamos saber, consultamos con la persona determinada. Hablamos con psicólogos, hablamos con juristas, hablamos con funcionarios, con internos, visitamos todas las instalaciones de la cárcel. Entonces, pues fue un chulo, ¿no? Y después, yo creo que hubo como una segunda fase. Se podría decir, ¿no? Una primera documentación, la segunda escritura. Y después, en la reescritura, volvimos a pasar el texto con algunas personas que nos ayudaron. Como víctima, jurista, que me ayudó mucho con los términos jurídicos, con el todo, el fin, el gestional, y hasta ahí tuvimos todas las colaboraciones. El Festival Málaga Cine Español. Con todos ustedes, Mabel Lozano. Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a la sección oficial del Festival Málaga Cine Español. Podemos decir que para David Márquez, el director de la cinta que vamos a ver a continuación, su vida cinematográfica y su carrera como director ha transcurrido paralela a nuestro festival de cine. Sus dos primeras películas se estrenaron aquí, en la sección territorio latinoamericano, y en el 2011, en Fuera de Juego, su película se estrenaba aquí, igualmente en sección oficial. Esta noche viene a presentarnos su nueva cinta, Dioses y perros. Un drama romántico con Hugo Silva y Megan Montaner, como pareja protagonista. La acción se desarrolla en el barrio de Vallecas, donde estos personajes van a sufrir, pero van a sufrir como la vida real, con muchos claros y con muchos oscuros, con mucho drama y con mucho humor. Para hacer esta película, Silva ha tenido que prepararse, muy duro, porque encarna el papel de un ex-voceador. Su vida se llena de claros, cuando aparece una maravillosa profesora que viene a poner un poco de luz a la vida del personaje de Cuba. Es un placer, como siempre, presentarles sobre el escenario del Teatro Cervantes al equipo de la película, encabezada por Kiko Martínez, el director David Marqués, Hugo Silva, Quiero mantener Juan Polina, el compadre de Lucía, Lucía Martínez. Es la cuarta película que vengo y creo que es con la que más ganas tengo de ver con vosotros, porque será la primera vez que ver a la película con público y, bueno, pues agradecer al festival de darme esta oportunidad de poder estudiarla con vosotros. Y tengo unas ganas locas de que empiecen, por eso me voy a callar ya, me voy a pasar la punta al productor Kiko Martínez y que él os diga lo que quiera, que yo lo que quiero es que veáis la película. Gracias. Buenas noches. Bueno, dar las gracias a la ciudad de Málaga, que siempre nos acoge maravillosamente. Esta es la segunda película que yo comparto con David. Fuera Juego y esta es la segunda. He venido a nosotros en el mar. Y la verdad es que espero disfrutar esta película, que es una película fundamentalmente de actores de Fueron, que están aquí. Y a los que voy a dar la palabra para que digan lo que quiera para presentarla. Yo creo que la hemos disfrutado mucho y que ha quedado una película que a todos nos ha ilusionado mucho verla terminada casi ayer mismo en la última proyección. Y nada, quien quiera, con la palabra Hugo, por ejemplo. Buenas noches. Nada, es un placer venir aquí siempre. Y en esta ocasión, pues la verdad, estoy muy orgulloso porque creo que os va a gustar mucho lo que os traemos. Gracias, de verdad, por venir. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy volvemos a México, porque ayer tuvimos película mexicana de Carlos Cuarón. Y hoy volvemos a México y volvemos a México con una película que aparenta una estupenda madurez cinematográfica y sin embargo, pues es destetito. O sea que tener aquí a David Pablos es traer parte del talento de México y del futuro segurísimo de México. La película ya está en algunos festivales y es una película que ha tenido siempre una buena acogida. No es una comedia, pero es una película que espero que les vaya a atrapar como me atrapó a mí. Hay un triángulo que tiene muchísimo que ver con la vida y la necesidad de tener un asidero en quien de manera natural se supone que debe serlo, en este caso la madre de los dos chicos, pero no elegimos los padres y los padres no tienen por qué ser, porque lo defina el dicenario, un asidero. También son seres humanos y a veces no son personas especialmente fuertes y sólidas a las que agarrarse. Yo no digo más, lo tienes que decir tú. Es un placer tenerte con nosotros, David. Muchas gracias. Mi primera vez en Málaga y ha sido una acogida muy, muy cálida por parte del festival y de la gente. Y bueno, brevemente les comento que esta es mi ópera prima, mi primer largometraje. Lo filmé en la escuela de cine donde yo estudié, que se llama Centro de Capacitación Cinematográfica, hace un concurso de largometraje para exalumnos. Uno puede aplicar metiendo su guión, su carpeta y producen un al año. Entonces esta película fue, digamos, producida por la escuela de cine y parte de lo interesante de la producción es que varios estudiantes colaboran en esta película. Entonces muchos de los puestos principales fueron, ¿cómo se dice? Fueron a cargo de estudiantes, ¿no? Como asistente de dirección, script, producción, etc. Así sería como mercado. Exacto. Y bueno, la película la filmamos en Sonora, al norte de México, en el desierto, en una zona desértica. Desafortunadamente en el verano, cosa que complicó mucho el rodaje, estamos a 50 grados centígrados diario, 45, 50. Pero pese a la complejidad del rodaje, fue muy, muy disfrutable. Y la verdad es que los chicos, que eran muchos de ellos la primera vez que también hacían un largo, no solamente yo, creo que estuvieron a la altura e hicieron un gran trabajo. Y bueno, no digo más. Verán la película. Espero que podamos platicar después. Aquí estaré para una sesión de preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Si quieren quedarse luego, preguntarle cualquier cosa a David, de la trama, de los personajes, de su propia vida, si tiene o no novia, o si el desierto de Sonora tiene... Es una película de mucho de silencio, de cosas que suceden por debajo del agua, que no son tan evidentes, que no se dicen. Para mí, el punto de esta película fue llegar al final. Puede hacer toda la construcción para terminar de esa manera con un hermano que abandona al otro. Digamos que ese fue el génesis de la película. De ahí empezó. Es una película de dos hermanos, de su relación amor-odio, y uno abandona al otro, pero como un acto de amor, porque es la manera en la que ellos pueden crecer. Si el hermano menor sigue con el hermano mayor, van a terminar destruyéndose, de hecho. Entonces, pese a que el final es controversial y que hay muchas opiniones encontradas. Para mí, hay algo de optimista, a pesar de lo que pueda parecer. Y el terminar la película de esa manera, con ese plano, se ha quedado arriesgado. Y fue una decisión difícil que tomamos, pero decidí acabar la película de esa manera porque de alguna manera esperaba que la película siguiera en el espectador. Uno ve ese final y entonces se empieza a cuestionar cosas. Y quería eso, que se pudieran llevar la película a casa y reflexionarla. Hay gente que ha comentado que es como muy, con la palabra, poco optimista. Yo creo que no necesariamente justo lo que decía, porque creo que sí, creo que el único medio de salvación de ellos es separarse. Eso no significa que no se reencuentren, no significa que se rompan para siempre los lazos, pero sí que en este momento es muy necesario. en otro momento diferente. Y, como decía, la película pesa pasar 20 años, tenemos un hilo directo con el propio nacimiento del cine y el propio lenguaje que había en el nacimiento del cine de aquellas películas que se hacían en el nacimiento del cine. Y yo viéndola, repasándola en casa, a mí esta escena de 1914 me recordaba mucho a la Málaga del fin de semana pasado. Lo veréis. Arranca con el paseo, el parque, la familia vestida de domingo, que se ve perfectamente, todo muy arregladito y pasando por el parque. Bueno, pues, si alguien salió el fin de semana y vio cómo estaba el centro de Málaga por este festival, pues, perfectamente estas imágenes son calcadas a aquellos malagueños de hacer un siglo en el que también salían a la calle para disfrutar del cine y para aparecer en esta película. Porque lo que queda evidente es que el cine publicitó que le iban a rodar esta película y la gente, de hecho, la película también ofrece un retrato social porque está la misa, están los trabajadores, por cierto, no se pierde la escena de los trabajadores, porque vista del ojo de hoy día, los trabajadores, casi todos, casi todos, son niños. No es prácticamente gente adulta. Algo que llama mucho la atención de aquella sociedad también que valía en el doble que la película de ficción más importante que hubiera en aquella de que estuviera estrenando. Valieron el doble. Es decir, esto fue una operación comercial de la que además, si lo pensamos, solo queda una copia, que esta fue la única copia que existió. Bueno, pues es un milagro que un siglo después esta película la tengamos aquí. Porque si son muchísimas películas que se hicieron cientos de copias y han desaparecido, pensad que el cine mudo, el 80% del cine mudo ha desaparecido. Es decir, habiendo desaparecido el 80% del cine mudo, realmente que tengamos esto es pura arqueología cinematográfica. La verdad que es todo un hallazgo que aunque sea tardío es muy notable no solo para el cine mala que lo es, sino que encima esta película, este tipo de documental encargado por un propio cine fue algo también habitual en la época del cine mudo. Pero el cine español no conserva ninguno. Este es el único película de sus características que se conserva en el cine español. Lo cual no solo es importante por tanto para nosotros sino para el propio cine que hay en Andalucía porque además está la película más antigua rescatada por la Pimoteca de Andalucía y además para el propio cine español que se conserva de la época muda. Y aunque sea tan tardía la película es fascinante porque yo estaba expresando antes en las imágenes y tiene conexiones con el pasado y el origen propio del cine y también conexiones con el presente. Porque en el pasado si pensamos en la primera película de historia del cine fue salida de los trabajadores de la fábrica Lumière bueno pues aquí tenemos salida de los trabajadores de la industria maragueña que era la industria de la industria maragueña en la época. Acordaros esas primeras imágenes también de los Lumière salida de misa de doce bueno pues aquí tenemos salida de misa de Santiago y de San Juan es decir lo que hizo el director fue irse a los sitios en los que había mucha gente para que saliera mucha gente. Entonces tenemos la salida de misa también que nos decían la salida de misa esta película se rodó precisamente en un domingo evidentemente y por la escena probablemente se rodó en un mismo día pero lo importante era aquella primera parte es decir ¿por qué viene un tipo de Madrid a Málaga a rodar una película en 1914 en la que sale mucha gente? Bueno pues la película nos da alguna pista porque entre los escenarios que salen en la película está el cine pasqualín la salida del cine pasqualín y del público del cine pasqualín y además la película se inauguró se estrenó un 27 de abril de 1914 es decir dentro de un mes se estrenó en el cine pasqualín con lo cual el cine pasqualín habiendo más cines en Málaga debía tener alguna participación en esta película efectivamente José Gaspar rodó esta película pero la rueda por encargo el productor auténtico de esta película es el cine propio cine pasqualín ¿y por qué sale tanta gente? pues sale tanta gente porque el cine lo que quería es que la gente se reconociera en la pantalla el cine anunció que iba a rodar esa película y la gente respondió a esa llamada y después todas esas personas que salen en la película que se prestaron además pagaron su entrada para verse a sí mismo o si no a ver al vecino o a la vecina o a la amiga es decir aquello fue el Facebook de la época estamos aquí ante el Facebook de la época que es lo que era el cine verse en esa pantalla era reconocerse a él y compañía lo cual ya te daba ya te daba un dato importante y nos situaba de alguna manera la película porque al otro lado del fotógrafo no ponía Madrid José Gaspar era un director y sobre todo director de fotografía catalán que tuvo una época una época de su vida se fue a Madrid y esa época de su vida se fue a Madrid por el 13 y el 16 eso nos permitió ya saber más o menos cuándo cuándo se había rodado esa película en esa fecha buscamos algo más de información sobre esa película y bueno conseguimos gracias a la prensa de la época pues dictaminar ya exactamente cuál fue la fecha de producción de aquella película que fue el año 1914 del que precisamente y por eso estamos aquí cumplimos cumplimos 100 años el primer siglo un dato también muy importante para el cine en Málaga que el cine en Málaga prácticamente es inexistente hasta tal punto de que esta película 20 años después del nacimiento del cine resulta que es la película más antigua que conservamos imágenes de Málaga unas imágenes fascinantes porque como decía lo que sale sobre todo la película se divide en dos partes ahora lo veréis y una parte son escenarios de Málaga por los que pasa mucha gente y en otro una escena estaurina en lo que parece ahí habla de un ingenio parece con el Guadalhorce algún sitio así rodado y rodado por entonces el torero de aquella época el torero malagueño de aquella época se llama Paco Madrid que justo acababa de debutar y era la gran estrella además a nivel nacional en ese momento aunque cuando veáis la película diréis desde luego yo nunca iría a ver una corrida de este hombre porque se parece más a una corrida bufa que a una corrida de este hombre muchas gracias por venir lo que vamos a ver hoy es esta película dentro del ciclo que ha hecho el festival de los 10 años de cine y es precisamente a la ir de esta película esta película de un día por Málaga siempre me lo pregunto yo suelo decir lo mismo que además de la historia que tiene en las pantallas esta película este pequeño tesorito que tenemos aquí también tiene una preciosa historia detrás que yo creo que es lo más parecido a haber vivido en este caso que me tocó vivirlo en primera persona un episodio de CSI porque esta película literalmente apareció cubierta de barro no sabían lo que eran apareció en la firmoteca andalucía que es quien ha restaurado esta película y bueno me llegó por casualidad entre la casualidad aunque en la casualidad no siempre existe pero me pidieron oye Paco tenemos aquí y no sabemos lo que es y fue allí donde digo que al menos yo me uní a ese equipo de CSI que lo primero que tuvo que hacer desenterrar casi literalmente esta película como verán en los fotogramas de fuera la película al pasar tanto tiempo y al estar afectada por este barro que estaba recubierto hizo que la emulsión perdiera algunos fotogramas pero ese barro también hizo de sarcófago de todo el interior de la película que se conservó perfectamente creían que realmente era un material recuperable y resultó que cuando tardaron un año en desarrollar la película en un ambiente muy concreto en Madrid en la Filmoteca Nacional que fue donde la envió y donde hace este tipo de restauraciones en España pues cuando la envió a la Filmoteca Andalucía allí tardaron un año en desarrollarla y cuando se encontraron con lo que tenían pues resulta que aquel cuerpo que habían hallado cubierto de barro en realidad difícilmente vieron un título que parecía que ponía un día por Málaga pero poco más información tenían y fue entonces cuando de alguna manera me dijeron nos echas una mano y allí entré yo y la verdad que lo que pudimos descubrir fue algo fascinante porque efectivamente la película estaba rodada en Málaga pero tenía una particularidad y era que no salía tanto Málaga como la gente de Málaga y no sabían exactamente dónde situar esta película en Málaga y la película de Málaga ¡Gracias!